Morelia vibró con las más de mil voces de niños y jóvenes que conforman el coro de Suma de Voluntades, que ofrecieron un concierto por la paz en la avenida Madero, de la capital michoacana. Las juveniles voces llevaron a través de la música un mensaje de paz a la población para así fortalecer las acciones de prevención del delito y el rescate del tejido social que se están llevando a cabo por los gobiernos federal, estatal y municipal en Michoacán. Con la majestosa catedral como fondo, los asistentes disfrutaron de una grata velada musical en la que los cantantes entonaron un repertorio de 11 melodías. Como invitados especiales estuvieron el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el comisionado por seguridad, Alfredo Castillo y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lazaro Medina. Es una alegría enorme el poder ver a todos estos niños cantar, la forma como lo hicieron, la calidad y también ver la gente que asistió aquí a la plaza. Es un buen parámetro de lo que está cambiando ahorita ya el tema en el estado de Michoacán. Antes de concluir la presentación musical, que duró poco más de una hora, el coro interpretó Cielito Lindo y Viva México, mientras encendía la iluminación de la Catedral de Morelia. Los más de mil jóvenes que integran el coro de suma de voluntades y a la orquesta de guitarra pertenecen a 77 colonias vulnerables, donde el Ayuntamiento de Morelia implementó un plan para prevenir la violencia y el delito. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.